El 21 de junio este espacio cumplió un año de llegar a su hogar por medio de TV Sur Canal 14. Sin Límites se refiere a todo lo que la persona puede lograr. Al inicio la gente lo relacionaba un poco con la rebeldía y todo lo demás, pero al transcurrir el tiempo hemos ido explicando a las personas que Sin Límites es aquello que nosotros tenemos muchas veces en nuestra mente, ese límite humano, ese límite que nosotros nos ponemos que no puedo, que es que yo soy muy pobre, es que yo no tengo la capacidad, sino es romper esos límites y ir más allá de las limitaciones que nos podamos poner nosotros mismos, porque al fin y al cabo no existen los límites. Por medio de este espacio se puede disfrutar de las maravillas turísticas que existen en la zona sur, de la naturaleza, de los platillos que se preparan y de la gente Sin Límites. Es un espacio hecho por jóvenes para toda la familia. Bueno, nosotros contamos con secciones como lo que es gente Sin Límites, gente que ha dedicado su vida, ha cambiado su vida más bien, y ha iniciado un nuevo proyecto familiar, una señora, conocimos a una señora en este año que tenía dos o tres lechugas y hoy en día siembra y vende cinco mil lechugas. Entonces es esa gente, gente sin límites, como le decía anteriormente, que no tiene límites. También tenemos lo que es la gastronomía, lugares turísticos, eventos de moda, lo que es farándula en Pérez Celedón. Sin Límites es conducido por Elías Alvarado, quien además se encarga de los reportajes de las cámaras y de la edición. También lo conduce la modelo generaleña Raquel Castro. A ello los apoya Tania Mata, quien se encarga de locutar las notas y de la edición. Es un espacio hecho por jóvenes, pero para toda la familia. O sea, nuestro público meta es toda la familia, desde el niño de cinco años hasta el señor de 90, 95 años. En fin, la edad no importa. Para nosotros lo que queremos es brindarle al televidente un espacio de contenido, no solamente de diversión y que las personas aprovechen su media hora que está al frente de su televisor y conozca lugares, vea gente positiva, vea cosas nuevas de nuestro cantón y también de la zona sur, que es una belleza natural que contamos gracias a Dios. Usted puede disfrutar de Sin Límites todos los martes a partir de las 6 de la tarde, con Reprise los sábados a las 4 de la tarde, por supuesto aquí por TV Sur, Canal 14.